¡Ey! ¿Qué? Como siempre han ido Y esta serie, porque es una serie especial Es una serie en la que vamos a ir cambiando de equipos Y todo eso, y queremos hacer bastantes temporadas Vamos a hacer dos meses por episodio ¿Qué quiere decir esto? Pues que quedan dos episodios esta primera temporada, ¿vale? Queda este primer episodio Donde vamos a hacer el mes de febrero y mes de marzo Y nos queda un último episodio Donde haremos meses de abril y mayo, ¿vale? De hecho ya veis que tampoco queda mucho más Es que no queda mucho partido Veis que un partido por semana No estamos ya en la FA Cup No estamos ya en la Carabao Cup Solo nos queda la liga Y veis que quedan cuatro partidos de liga este mes Otros cuatro este mes Y quedan otros seis entre abril y mayo Así que nada, quedan dos episodios, ¿vale? Para terminar la temporada Y después ¿qué haremos? Pues haremos un directo, ¿vale? Haremos un directo para comenzar la segunda temporada Donde haremos fichajes Donde puede que cambiemos equipo Que de hecho ya deberíamos ir echándole un ojo, ¿vale? Ya me voy a meter de hecho Vamos a echarle un ojo a los trabajos Si hay alguno, vale Ya hay trabajos disponibles Arsenal, Everton, Liverpool, City, Manchester United, Southampton, Tottenham, West Ham, Leicester, Inter de Milán, Juventus Tenemos además a la liga italiana Yo pensaba Joder, he visto que había tantos equipos ingleses Y he dicho, joder, pues nos tocará seguir en Inglaterra Pero no Como veis hay más equipos Hay equipos de la Previa y de la Serie A de momento, ¿vale? Pues me podéis ir diciendo en comentarios, la verdad Me podéis ir diciendo en comentarios A qué equipo queréis que le mande una solicitud Y sí que es verdad que vamos a avanzar dos meses Quizá para cuando acabe el episodio ya hay otros equipos Y es por eso que seguramente lo enseñe Como decía, vamos a hacer dos meses por episodio Así que nada Vamos a ir directos a los partidos, ¿vale? En este formato Van a ser ocho partidos hoy, ¿vale? De los ocho vamos a intentar jugar dos de ellos No sé cuáles van a ser, la verdad Ahí me pilláis un poco Yo creo que vamos a jugar contra Southampton Vamos a jugar contra Southampton Y vamos a jugar contra el Leicester ¿Vale? Creo que son dos partidos interesantes Podríamos jugar contra el Crystal Palace Pero bueno, vamos a jugar contra el Leicester Que el Leicester yo creo que es un poco mejor que nosotros Pero bueno, ahora sí vemos un partido también un poco más emocionante, ¿no? Y nada, pues como digo Vamos con el Crystal Palace, ¿vale? Es el primer partido del episodio Aquí no voy a hacer ningún corte Porque vamos ya a este partido Y a partir de aquí pues iremos cortando Iremos directos a los partidos Jugaremos los dos partidos que he dicho Leicester y Southampton Y nada, vamos a empezar contra el Crystal Palace Oye, a ver si ganamos este primer partido simulado Muita gente diciéndome que juegue más Con este nuevo formato Voy a hacer dos meses por episodio Y voy a jugar un partido por mes Es decir, si hago dos meses Pues jugaré dos partidos Por ejemplo, cuando llegue el mercado de invierno Haré solo el mes de enero En ese mes de enero solo jugaré uno ¿Vale? Estamos perdiendo con ese gol de Meijer Puede pasar Perder fuera de casa contra el Crystal Palace Entra dentro de lo normal Vámonos al siguiente partido Fulham Manchester United No pinta bien esto, ¿vale? Tú ves esto y dices Pues está complicado Está complicado, ¿no? Es evidente que está muy complicado Jugamos contra Manchester United Uno de los mejores equipos de Inglaterra Y no se empieza ganando Con ese gol de Paul Pogba Como decía, la derrota antes Fuera contra Crystal Pues entra dentro de lo normal Y esta derrota en casa contra United Todavía no se derrota, ¿eh? Pero de momento sí Entra dentro de lo normal Marca Surle de penalti Empatamos el partido Y el empate sería maravilloso, ¿eh? Salvará un punto contra United Salvará un punto contra United Y va a terminar la frase Sería maravilloso No, no ha podido ser Salí ese nuevo Lindelof Que estaba jugando contra su ex-equipo Y doblete de Pogba Doblete de Pogba Para dejarnos sin puntos Muy bien Cuatro semanas de lesión Lindelof Qué suerte tenemos, ¿eh? Zombo Anguisa Que lleva entrenando desde el inicio de la temporada Por fin Llega a 80 de media West Ham United Fulham A ver Venimos de perder contra Crystal Palace fuera Venimos de perder en casa contra Manchester United Y sinceramente no nos vamos a engañar Lo normal es que pierda este partido también Estamos ahora mismo pues en una situación complicada Varios partidos difíciles Bueno, más que difíciles Seguramente a la West Ham en casa Pues podríamos plantarle cara Seguramente al Crystal Palace en casa Podríamos plantarle cara Fuera no Vale, fuera no Y el único partido en casa que llevamos esta racha Ha sido contra United Que ya me dirás Es el United Joder, ha empatado Serie Y marca Sánchez Marca Sánchez Que yo no sé si es la Roca Sánchez Está de central Sí, será la Roca Sánchez Que nos deja sin puntos otra vez, tío Tres derrotas seguidas Pero es que tampoco es que Haya sido fallo nuestro No, es que son partidos muy difíciles Tío, los que hemos tenido Se recupera el Inde Love Antes de un partido importante que vais a ver ahora Se recupera el Inde Love Y se lesiona Foden dos meses Esta es nuestra suerte Esta es nuestra suerte Ojo jugador de la cantera que sacamos Juan Torres 53 a 73 de valoración Y 94 de potencial Ojo, ojo No me preguntéis cómo Pero hemos pasado de tener que jugar Contra el Southampton y el Leicester A jugar contra el Liverpool Han empezado aquí a cambiar partidos Y cambiar cosas Y yo no sé ya Ni cuándo jugamos contra el Southampton Ni contra el Leicester Ni nada El Liverpool que viene de perder Tres partidos seguidos Y que empieza ganando con ese gol de Salah Pero empata Serie al minuto Claro que sí Claro que sí, tío Hay que plantar cara, tío El Liverpool Joder Hay que sumar puntos, tío Pensaba sumar puntos Porque nos tocaba el Southampton Y de repente llega el Liverpool Pero le remontamos el partido Al Liverpool Después de ese gol de Salah Empata Firmino Joder, tío Tío, sería bonito Darnos una alegría Contra el Liverpool Podrá ser Bueno Es una alegría a medias Es una alegría a medias Porque hemos conseguido Un empate contra el Liverpool Que no está No está nada mal 2-2 Sumamos un punto Y el primero El primer punto que sumamos En este episodio Madre mía Después de no sé cuántas Ofertas aceptadas Por de la torre Conseguimos venderlo No he hecho nada raro Simplemente He seguido aceptando Las ofertas que llegaban Y por fin Este jugador se va Bueno No sé cómo hemos acabado Jugando antes Contra Liverpool Y Leicester Que contra Southampton La verdad Es que ya no sé Yo ya me he perdido Vamos a volver a ver El calendario Porque han cambiado todo Liverpool aquí Después Leicester el fin de semana Southampton Entre semana Después entre semana Otra vez Chelsea City el fin de semana No sé qué han hecho Con el calendario La verdad Pero no sé cómo Lo vamos a plantear Pero vamos a jugar Estos dos partidos Vamos a ver cómo está El equipo titular Y según como esté Jugaremos con titulares Contra Leicester Contra Southampton ¿Vale? Seguramente va a ser El último partido De los suplentes Y bueno El penúltimo De los titulares Porque supongo Que en el siguiente episodio Jugaremos uno solo Porque si son seis partidos No vamos a jugar dos ¿No? Sería jugar un tercio En fin En fin Vamos a jugar Contra Leicester Vamos a ver Como digo Cómo está el equipo titular Y a partir de ahí Pues vamos Si juega el equipo titular Este partido O juega el siguiente Hombre Quiere decir que el equipo titular Está un poco tocado Un poco Bastante tocado Yo jugaría Yo jugaría Con los suplentes La verdad Lo que más encaja Lo más sensato Sería jugar Con titulares Contra Leicester Que es un equipo mejor Y con suplentes Contra Southampton Que en teoría Es un equipo peor ¿No? Pero ya veis Cómo está el equipo Tampoco vamos a Vamos a arriesgar tanto Se pierde el partido Seri Se pierde el partido Foden Perdón Han puesto aquí a Seri Y el que lo va a jugar Va a ser Ángel Gómez ¿Vale? Y con esto pues Nos vamos a por el partido Vamos a por el grande De la torre Aquí en el banquillo Y con este once Vale Nos vamos a enfrentar Al Leicester De dificultad definitiva Como veis Vamos a por el partido Aquí estamos En el King Power Stadium Para jugar contra el Leicester Partido de la Premier No sé qué jornada es Y sería bueno Sumar nuestros puntos Sería muy bueno Sumar tres puntos Y no sé Intentar subir un poco más En la clasificación Hostias Ha estado a punto De marcarnos el Leicester Con una doble oportunidad Ahí al palo Y después la parada Del portero Descanso Y problemas Yo no sé si es la primera vez Que me voy con 0-0 al descanso La verdad El Leicester ha tenido ocasiones Más claras que yo De hecho ha tenido esa doble oportunidad Ahí Que ha sido lo más claro De todo este Lo que va de partido ¿No? Vamos a ver si la segunda parte Marco Porque Me está costando bastante Tío Buena jugada Ángel Gómez Pero para el portero Tío Como siempre Vamos Vieto Vieto no No puede fallar eso Tío Vamos Ahí está Tío Ahí está Se señó Con el rebote Madre mía Minuto 35 Madre mía Minuto 35 Yo creo que es el partido Que más he sufrido nunca En modo carrera En FIFA 19 Increíble Increíble En serio Ahí Vieto ha tenido el mano a mano Tío Ha intentado ponerla Se la ha tirado al portero Y después el rebote ahí Que ha intentado despejar Y la defensa Y el despeje le ha salido Para adentro Madre mía No se puede despejar peor Hemos tenido suerte Pero es que tío El partido imposible De verdad Es que no podía No podía con este equipo atacar Se ha acabado el partido No me ha dejado Ni de sacar el córner O ha pitado Porque ha visto Que no iba a llegar nadie No lo sé Pero ganamos 1-0 Al Leicester Sufrido Muy sufrido Hemos tirado 5 tiros a puerta A un 100 total Muy sufrido Muy sufrido El partido Y bueno Lo importante es que hemos conseguido La victoria Con ese gol ahí De ese señón Con el rebote del defensa Y nada 0-1 ganamos al Leicester Y sumamos 3 puntos importantes Y ya tenemos el partido De Southampton Ya lo habéis visto Es que no sé Antes Bueno antes también A los dos partidos seguidos Creo Pero no sé Aquí lo han cambiado un poco Han puesto el partido Del Liverpool No sé Han liado una rara Aquí en el juego Y nada Ponemos la dificultad El equipo es el titular Vale Es nuestro equipo titular Y ahora espero Que con nuestro equipo titular Pues tengamos más facilidades Para atacar Y podamos ganar El partido más cómodamente Southampton Fulham En el St. Mary's Stadium Y nada Pues sin más Vámonos He quitado la clasificación Sin querer Tío No sabía que iba a salir Si no yo no sabía La dejo tío Para ver como íbamos Ahí está Surle Delante El portero Que la revienta Minuto 8 Igualito Que el partido De antes Igualito Acaba la primera parte Nos vamos con 0-1 Al descanso Y la verdad Y la verdad es que Southampton Pues es un equipo Que también Me está dando problemas No nos vamos aquí A engañar Estamos 0-1 Me hemos marcado Una de las primeras jugadas Del partido Y a partir de ahí Southampton Se ha cerrado bien Y cualquiera entra Ufff Que gol de Surle ¿No? Como la ha metido Por favor Surle Hombre El partido Ya Buena entrada De Guadu Buen tiro Buen gol Pero ha sido fuera de juego Sí, me lo lía Menudo ha sacado El portero Aquí a Guadu Tío En la última jugada Vamos a poner el centro Y con esto va a acabar el partido Lo va a sacar Tenemos otro más Tenemos este centro ¡Ojo! Uff Ha sido Guadu Creo otra vez En fin Acaba el partido Con esa jugada Menudo la ha sacado El portero de ahí En la última En fin Acabamos 0-2 Vale con un doble de Surle Ha podido ser 3 Tío Ha habido una jugada Que le he puesto Paseo de la muerte a Surle Y estaba tirando El desmarque fatal Se ha metido fatal Surle Y no hemos acabado No ha acabado En ganar esa jugada Por fallo de Surle Y nada 0-2 Ganamos a Southampton Y sumamos 3 puntos más Y vamos a por el siguiente partido Nos quedan ahora City, Chelsea Y ya acabaremos el episodio Tenemos partido en casa Contra el Chelsea Vamos a por ellos Tío Antes de salir el pool Hemos sacado un empate ¿Por qué no vamos a ganar a Chelsea, tío? La venganza de la Karabauka La venganza de la semifinal En ese momento La inicia Mitrovic La venganza Yo no sé cómo va a acabar Empatado a Zapacosta Bueno A ver Ha empatado a Zapacosta Pero queda tiempo Para marcar un segundo gol Y para ganar al Chelsea Y para joder al Chelsea, tío Qué bien que nos jodieron ellos En la copa Que nos dejaron sin la final, tío Y la final la habríamos ganado Porque la habría jugado, eh Ya os lo digo Seguimos Seguimos Empate Un punto no es malo Marca Zapacosta ¿Doblete de Zapacosta? ¿En serio? Mira Te paso que perdamos Contra el Chelsea en casa Pero que perdamos Con un doble T de Zapacosta Eso no, tío Eso no, tío En serio Eso no No jodas Bueno, os enseño Cómo está el equipo Antes de enfrentarnos al City Y es que hay un parón De selecciones después Así que Mira Vamos a forzar con el equipo titular Tío, que el equipo titular Se queme aquí un poco Y a ver si sacamos algo Esta serie es sancionado Juega Sergio Gómez En su posición Y vamos a enfrentarnos Al Manchester City Eh No sé No sé El empate de Chelsea Pues me ha dejado mal Porque ha empatado en el 86 Porque ha remontado Mejor dicho En el 86 Nos ha ganado en el 86 Y porque además Ha sido un doblete de Zapacosta Doblete de Surle Para remontar El God of the Sané Estamos ganando al City Estamos ganando al Manchester City Esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba Estamos ganando al City 10 minutos para quedar 5 ¡Ganamos al Manchester City! Pues mira Pues nos vamos con una alegría De este episodio Porque esto Sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba Ganamos al Manchester City Tío, en casa Claro que sí Joder, con Surle Tío, Surle Que está Está muy fuerte Está muy fuerte Surle No sé si es el máximo goleador Del equipo Diría que sí Diría que sí ¿Lo puedo mirar aquí? Sí, Surle 8 goles en 21 partidos Uno Uno de cada tres Más o menos marca un gol En cada tres partidos Son buenos números Teniendo en cuenta Que estamos en el Fulham Que no estamos en el City Ni en el Arsenal Ni en el Liverpool Ni ninguno de estos En fin ¿Cómo acabamos El episodio de hoy? Pues acabamos en décima posición Acabamos con 32 partidos 43 puntos ¿Vale? Es ahora mismo balance Hemos perdido más que ganado Hombre A eso también ayuda El partido de Chelsea A eso también ayuda Que hemos tenido una racha De tres partidos perdidos En este episodio Pero aún quedan seis Quedan seis partidos Y seguro que nos tocará Alguno en casa Y puede que mejoremos eso Y bueno Pues aquí estamos Ahora mismo ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? En lo que queda de serie En lo que queda de liga En lo que queda de temporada Pues quedan seis partidos Seis partidos En un total de 18 puntos Si sumamos 18 puntos A los 43 que tenemos Pues tengo que deciros Que podemos ganar la liga No, es broma No podemos ganar la liga Pero por dos puntos No os creáis Podríamos llegar a quedar Hasta segundos Siendo realistas ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que Podríamos intentar Es muy complicado Es muy complicado Teniendo en cuenta Que Liverpool y Chelsea Por ejemplo Tienen un partido menos Pero podríamos intentar Acabar entre los siete primeros ¿Vale? Es muy complicado Vuelvo a repetirlo Pero es algo que Podríamos intentar También hay que mirar A los atrás El Wolves a tres puntos El Watford a tres puntos Con un partido menos Así que no No os creáis Tampoco que vamos a hacer Aquí una gran temporada Tío Mitad de tabla Mitad de tabla más o menos Si acabamos entre los diez primeros Yo me doy por satisfecho Somos un equipo recién ascendido Hemos hecho un buen equipo Y estamos haciendo Y hemos hecho una buena temporada Tío Y de hecho Es que Acabamos de ganar la City Tío Mejor no No podíamos estar Tío ¿Qué vamos a hacer ahora? Antes de acabar este episodio Vamos a mirar De nuevo ¿Vale? Los equipos Que ofertan aquí El puesto No sé exactamente Cómo funciona esto No sé si puedes solicitar El trabajo de todos los equipos Sinceramente no tengo ni idea O tienes que ir uno a uno Y esperando que te acepten O te rechacen Sinceramente No tengo ni idea ¿Vale? Pero Os voy a enseñar Todos los equipos que hay Y Quiero que en comentarios Me digáis A qué equipos A qué equipo O equipos Queréis que le mande Que solicite el trabajo O a cuál primero Porque es que Es lo que digo No sé si se lo puedo mandar A todos a la vez O si Tengo que esperar A que me conteste uno Para mandárselo al otro La verdad es que No tengo ni idea De cómo va esto Y es por eso Que me gustaría saberlo Y Y nada Pues por eso Os quiero leer en comentarios Para que me digáis eso Y para que me digáis No sé Qué equipo queréis primero Veis que está el Arsenal Everton Tenemos al Liverpool Manchester City Manchester United Tenemos al Tottenham Tenemos al West Ham Bayern de Múnich Borussia Dortmund Bayern Leverkusen Salke 04 Wolfsburgo Y de momento es eso Lo que tenemos En este momento Es eso lo que tenemos Veis que no hay ningún Equipo de Serie A Seguimos teniendo Los de la Premier Que había antes creo Creo que son los mismos Que había antes de la Premier Y se unen equipos De la Bundesliga ¿Vale? Ahora no aparecen de la Serie A Pues Pues qué queréis que haga Tampoco puedo hacer yo Mucho más Y nada Es que es esto Enseñaros los equipos Que hay ahora mismo Y lo que podemos hacer También tengo pensado Yo creo Para Para la segunda temporada ¿Vale? Ya sabéis que hablábamos De ponerle cláusulas De un millón A los jugadores Que yo me quería llevar Creo que vamos a poner Un límite de 10 jugadores O O ponemos 11 jugadores Ya que 11 jugadores Es un equipo completo Y Como digo Un límite de 11 jugadores A los que le podré poner Una cláusula de un millón Para llevármelos a otro equipo Porque es que si no tío Empiezo aquí a poner Un millón a todos Y me llevo a Seri por un millón Me llevo a Lindelof A Pavard Me llevo a los 22 jugadores Por un millón ¿Sabes? Y creo que tampoco es eso Creo que vamos a poner Un límite de 11 jugadores Y si hacemos ese límite Seguramente En el directo que hagamos Para comenzar la segunda temporada Pues entre todos Decidamos que jugadores Van a ser los elegidos Para ponerles esas cláusulas bajas ¿No? Nada más Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós